Muchas gracias, Presidenta. Con el permiso de la mesa, compañeras, compañeros. También a nombre de nuestros compañeros del Partido del Trabajo, únicamente invitarnos a todos a hacer un poco de memoria. Ya comentaban hace un momento la masacre del 68, el Dr. Pech también nos recordaba el halconazo de 1971. Sin embargo, hay muchos más temas. La existencia de la Dirección Federal de Seguridad, de Fernando Gutiérrez Barrios, que creo que a nadie se nos puede olvidar. La administración de Rubén Figueroa y sus desaparecidos en Guerrero. La guerra contra el narco e incluso Yotxinapa. Hoy en día no se trata solamente de buscar cómo combatir de manera directa el crimen organizado para crear otra guerra contra el narco. Parte fundamental, y lo dicen muchos autores, yo sí, la verdad es que recomendaría mucho que Rillo lea en las torpezas de la inteligencia. Nos habla de la inteligencia que se tiene que aplicar y es parte fundamental también de esta reforma, porque la única institución que realmente hace inteligencia en este país son las Fuerzas Armadas. Y si no llevamos hacia allá, hacia un segundo nivel, la investigación de la inteligencia, vamos a seguir peleando en las calles. Y ahí es donde creo que tenemos que incidir todos por el bien y por el beneficio de toda la ciudadanía. Así es que, a nombre propio y de mis compañeros del Partido del Trabajo, claro que impulsamos y apoyamos esta reforma para que la Guardia Nacional tenga esta nueva estructura. Es cuanto. Muchas gracias.